Venga, chavales, a cagles. ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Bueno, loco, madre mía, vaya dos primos, os va a caer el puto palizón del siglo. Es verdad que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Por cierto, ¿qué haces aquí, primo? Que estos no son filtros. Escúchame, cabrón, te lo parto yo. El más guapo de la competición, te lo explico, bro. Yo creo que tu tatuaje personaje es la manta de su habitación. Vaya mierda has soltado, bro. ¿En serio que te voy a partir, puto subnormal? El morito y el ruso subnormal. Mi sueño cumplido, un polvo interracial. Un polvo interracial, ¿qué me cuentas, puto mierda? ¿Tu sueño? Un polvo a secas. ¿Qué me estás contando? ¿Y tú, madre mía, el más guapo primo con esa jeta? Díselo, my bro. Ven, esa chepa es la curva de Montmeló. Me voy a partir, my bro. Un, dos, tres. Llega el campeón. Claro, porque soy yo, tonto. Creo que el moro pues explota como Eta. ¡Ay! Esto es fácil. Creo que tu sueño es que se llame Citroën una furgoneta. Citroën una furgoneta. Y si es blanca, mejor. Así atropello mejor. Dice este que es el puto campeón. Y tú sigues con los putos traumas del cinturón. Cállate, mi primo. No tengo furgoneta. Bueno, sí, soy muy limpio. Llevo la furgoneta. Díselo, mi primo. El más guapo está neta. Todos me respetan. Yo no pago. En serio, creo que te parto. Es que eres un retrasado. Y tú no me hables del cinturón, hermano. Que la polla de yo no. Y te la cenas porque gana el peso pesado. El peso pesado, madre mía. La verdad que este jambo primo pues es un mongolo. De ti pues no hablo. De ti paso un poco. Tú eres peso pesado. Eres una hebilla de oro. Escúchame, mi primo. Tú no pasas de ronda. Dicero, mi pene. Cantamos con el Dorca. No hables de peso pesado, mi hermano. Si yo creo que el Gran Cali a tu lado es Mini Mosca. ¡Última! ¡Es Mini Mosca, tonto! Creo que te voy a partir, puto subnormal. Y has hablado de Gran Cali, subnormal, claro. Y tu campeonato, ¿qué es más falso que el de Jinder Mahal? ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Vale, chavales! Izquierda, Rase, centro, PN. Bueno, Glees, derecha, Dorcazo. 3, 2, 1. Réplica en... ¡Espera, espera, espera! Réplica en... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Réplica entre Glees y Rase. ¡Un ruido para Dorca, chavales! ¡Ano, espérate! ¡Vosotros los dos! ¡Vosotros los dos! El Dorca tiene un... ¡Vale! ¡Es réplica! ¡No, no, es réplica! ¡Ese no piensa que es réplica! ¡Es réplica! ¡Ese no piensa que es réplica! ¡Sí, sí, entre ellos dos! ¡Ese no piensa que es réplica! ¡Ese no piensa que es réplica! ¡Un ruido para Dorca! ¡Vaya, guapo! ¡Sexy! ¡Aquí no se puede volar! ¡Ya hacemos! ¡Es caso de ser un placer! ¡Es rebrero! ¡1-4, bro! ¡1-4! ¿Quién empieza? ¡Bua! ¡Ese ha sacado la vuelta! ¡Bua! ¡Ese ha sacado la vuelta! ¡Empieza Glees! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Madre mía, loco! Creo que te voy a partir Esto es fácil Lo hago en un instante ¡Ahí! En vez de P Ya maté al Zoyer Y hoy al Razer Hermano, es que soy un matagigantes Un matagigantes Con la réplica te flipas La verdad, compadre Que come pipas Y eres un toy Tú Cuando rapeas Me recuerdas a un canal Porque tus tetas, primo Te hacen boing ¡Vaya mierda, toy! Creo que te voy a matar, pana Esto es fácil Loco Creo que me fue a tu hermana Y estos son pipas Porque creo que tu primo Es de Tijuana Es de Tijuana Madre mía, no tengo hermana Así que Ha fallado un poco La verdad que dices Es de Tijuana Las pipas Están buenas Trabadita, loco Creo que te voy a partir Subnormal Es que te voy a matar Y es que estos son pipas Tu hermana Tijuana Y de la compa es pues sal De la compa es pues sal Madre mía Qué chiste malo Te lo explico Con esa cara Tú también eres un chiste malo Porque tienes toda la pinta De llamarte Jaimito Y con lo malo que eres Creo que tu AK Al final es MC Pico Esto es fácil Loco Creo que te gano así Es que cuerpo meteorito Última MC Pico Que me cuentas tú Si que te las picas un puñado Mi hermano La verdad que sí Te lo digo Porque vaya gemelos Son gemelacos Chavales Se lo damos en 3, 2, 1 Pasa Rase Un ruido para Glees 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 Un ruido para Glees